Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo y los tuyos. Te habla tu hermano el Pastor Isaac Pimentel y en esta ocasión invitándote a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. ¿Sabes? Estamos comenzando un nuevo año, retos y desafíos tiene este año. Hemos estado orando, buscando dirección de Dios para los proyectos que tenemos en el Señor y cómo viene este año en sentido general. Y lo que hemos recibido de parte del Señor es que nos espera un año difícil, con muchos desafíos. Pero de algo estoy seguro, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El año 2021 debe de ser un año donde la gente entienda de una vez y por todas que entienda el proyecto y el propósito de Dios y el control que tiene Dios sobre el sistema del hombre, que entienda que lo que estamos viviendo entra dentro de una agenda profética que ya Dios le estableció desde antes de la fundación del mundo. que el momento que estamos viviendo es un momento crucial, donde los hombres y mujeres de Dios deben volcarse al altar, donde hay que buscar a Dios más que nunca, acercarse más a Cristo, sumergirse en aguas profundas. El momento no está para juegos, es para que el hombre de Dios que tiene el carácter de Cristo no se detenga, no se pare, salga a hacer lo que Dios dijo y lo que Dios estableció para este tiempo. Soy de los que creo que el Señor para los momentos más difíciles saca a sus mejores soldados. Creo firmemente que el Señor tiene su remanente, remanente fiel, remanente que le ama, remanente que le busca. Eso me recuerda aquella ocasión cuando Elías oraba y le decía al Señor, Señor a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado y procuran matarme. A lo que el Señor le dijo, yo me he reservado siete mil que no han doblado su rodilla delante de Baal. El apóstol Pablo hace mención a esto y dice así en este tiempo ha quedado un remanente. Ese remanente de Dios se levanta en este tiempo porque en la historia, déjeme explicarle algo, en la historia Dios nunca se ha quedado sin pueblo, Dios nunca se ha quedado sin un pueblo que le busque y que manifieste a Dios en medio de cualquier crisis, situación, gente que no se detengan, que es lo que no son de doble ánimo, son gente firme. En ese entonces cuando Dios le dé esa respuesta a él y él estaba corriendo. Pero necesito que alguien me escuche esto con mucha atención. Dios había guardado, Dios había reservado siete mil. Ahora bien, esos siete mil, al igual que en este tiempo, no sé ahora cuánto será el número, pero quiero decirte algo, son gente comprometidas, son gente que han conocido a Dios, son gente que son apasionadas por Dios, son gente que nada los detiene, que nada los para, son gente que van contra el sistema, si contra el sistema ellos van porque le han creído a Dios, son gente de carácter firme, son gente confiables en el reino, son gente que se han guardado para el Señor, pero ¿qué acontece? Déjenme decirle algo más. El 2020 fue difícil, una pandemia azotó el mundo, muchos titubearon, otros se apartaron, pero hay un grupo de gente que dijo no, mi fe no está puesta en duda, mi fe yo la pongo en Cristo y haré lo que el Señor me está diciendo que haga. Saben una cosa, es el momento de regresar a aquella manifestación de fe que tuvo la iglesia primitiva, morían cantando y adorando al Señor, no le importaban ir a las catacumbas, porque ellos sabían que su tránsito por la tierra era pasajero, que en el mundo tendrían aflicción, pero que el Señor ha vencido al sistema y ha vencido al mundo. Así que en este momento te traigo esta palabra de fe, Dios está contigo por encima de las situaciones, y este año, aunque se pronostica que será un año difícil, es un año para probar la fe, para crecer, muchos van a vencer en este año todo obstáculo que se presenta en el camino, porque hay gente que sabe que tienen diseño eterno y que a ellos no lo dirige el sistema del mundo, a ellos lo dirige Dios, y que como Dios es quien los dirige a ellos, ellos han decidido, decidido no volver atrás, así yo creo que eres tú, no has decidido volver atrás, no decidirás volver atrás, porque estás convencido de que nada te va a apartar a ti del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Dios te bendiga, y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!